El Movimiento Popular de las Diversas Organizaciones Populares de Base Estamos haciéndole un llamado a toda la comunidad clarense y barquesimetana en particular A que se movilice para defender este proceso revolucionario Existen mecanismos insurreccionales en este momento De parte del sector depositor, de la burguesía Por supuesto en complicidad con el imperialismo Con unas ganas de generar conflicto en función de generar caos y desestabilización Ante esa situación nosotros les hacemos un llamado Si ustedes no reconocen el árbitro Si no están dispuestos a reconocer los resultados Simplemente no participen y váyanse a la guerrilla Váyanse a pelear de otra manera Pero no participen en los procesos electorales Si no van a reconocer los resultados correspondientes Bueno mi nombre es Roberto de Villes, Frente de Motorizado del UPV, Coordinador Regional del Estado Lara Y Frente de Motorizado la CBT, Coordinador Bolivariano de los Mototaxistas del Estado Lara Bueno estamos aquí concentrados dándole el respaldo al CNE En este momento porque ya tenemos los resultados Es irreversible la decisión del CNE Ya que estamos aquí reunidos todos los motorizados para darle la función al respaldo Al presidente hoy actual, nuestro comandante Maduro Nicolás Maduro Mira estamos dispuestos a todos a dar la vida por este proceso Por ese delegado que nos dio nuestro presidente Chávez No podemos seguir dando complacencia aquí a otras personas que vienen de otros países Que manipulan a esta Venezuela Ya se acabó eso, ya nos dispertamos Estamos en revolución Venezuela Por esas mujeres, por esos niños, por esos nietos que tenemos Por esos abuelos, por esos padres Chávez nos dejó un legado y vamos a cumplirlo Aquí estamos, si hay que dar la vida por este proceso Estamos dispuestos a hacerlo Sin armas, pero con la verdad Y con la constitución y por la ley que nos dio el presidente Chávez Y así es que para adelante al pueblo No se dejen Hoy en la noche, música Música de Chávez Todas las casas que estamos apoyando este proceso Música Y música de Alí Primera Esta es la implicación de un verdadero revolucionario Gracias camarada, que yo me lo cuide Y el pueblo ya ganó Nosotros somos los que vamos a decir Ya tenemos patria y la vamos a proteger Yo voy a defender mi voto Así que con mi propia sangre Porque mi vida no es así, es mía Es mi comandante Chávez Y por él vamos a seguir con la lucha Nosotros sí queremos decir que estamos en la calle Vamos a defender este proceso con nuestra sangre Con nuestra mente Con nuestro cuerpo Con nuestra conciencia política No vamos a permitir que la derecha vuelva a posicionarse en los espacios Que tanto nos han costado Y que bueno, es una nueva etapa Y que es la dialéctica del proceso bolivariano Y es la dialéctica del proceso democrático Que bueno, ellos utilizaron todas las herramientas posibles Y eso nosotros desde el punto de vista mediático Tenemos que analizarlo Nosotros decíamos que los tipos se ponen Se ponen la camisa roja Niegan a Bolívar y se llaman comiendo Simón Bolívar Sin embargo, hay gente que votó por ellos Y hay gente nuestra que votó por ellos Entonces bueno, ¿cómo hacemos nosotros para hacerle a esa gente? No desde el punto de vista meramente reivindicativo Porque planteamos una relación mercantil con la gente nuestra Si ahí eres chavista y si no ahí no eres chavista Entonces bueno, en esta etapa Les repetimos nosotros que no se equivoquen Nosotros vamos a estar en la calle Defendiendo nuestro proceso Ganamos nosotros No hay victoria chiquita Ellos se lanzaron en el juego democrático Que lo respeten 234 mil votos 935 fue en el primer boletín Ganamos nosotros Entonces que respeten Y bueno, todo el mundo está en la calle De manera pacífica Como siempre lo hemos hecho, claro La patria Hoy tenemos patria Unidad Lucha Batalla Y victoria Dos D ¡Suscríbete!